Programa Hogar, ¿Qué pasa con las garrafas? La doctora Tamara Besares informó, que el gobierno le aclaró que sigue vigente el programa Hogar. Conforme a la Secretaría de Energía, la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, suspendió los pagos por temas administrativos. Por esta razón, la panelista de Tiempo Real, espera prontas novedades sobre el beneficio. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. ANSES hizo el último pago del programa Hogar en noviembre de 2023. Desde entonces, se suspendieron las acreditaciones del subsidio. Las autoridades no habían brindado información sobre la causa de la suspensión hasta el momento. Finalmente, el organismo a cargo del plan le indicó a la doctora Tamara Besares, que se debe a tareas administrativas. Debido a que se informó que sigue teniendo vigencia, se espera que muy pronto se haga un relanzamiento del programa Hogar. El beneficio se otorga a familias que habitan viviendas sin conexión a la red de gas natural. Los ingresos del grupo familiar no pueden superar dos veces el salario mínimo vital y móvil, o tres si se tiene un certificado único de discapacidad. La Secretaría de Energía eliminó el tope al precio de las garrafas con la resolución 216-2024. Por esta razón, cada empresa podrá fijar el valor que considera pertinente. De acuerdo a las autoridades, el mercado fijará el valor. Sin embargo, el organismo estableció precios de referencia. Los mismos son de 8500 para la garrafa de 10 kilogramos, 10200 para la de 12 kilogramos. Si esta información te pareció útil, por favor compartila para que más gente la vea, y regálanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias. Gracias.